El siguiente programa es clasificación y informativo apto para todo público. Amigos, amigas televidentes, muy buenos días. Gracias por acompañarnos a esta hora en la primera emisión de su noticiero Ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con la revisión de los titulares. Gobierno Nacional espera erradicar anadretismo en su totalidad hasta el año 2019. Presidente de la República recibió en el Palacio de Carrendelet al presidente de Telefónica. Asamblea Nacional tratará el pedido de la Corte Nacional de Justicia para la vinculación del vicepresidente Jorge Glass este próximo viernes. Y en lo internacional, presidente de los Estados Unidos defendió su posición tras los disturbios en Charlottesville. Les contamos que el primer mandatario Lenín Moreno recibió en el Palacio de Carrendelet a José María Álvarez Palet, presidente ejecutivo de Telefónica. Los detalles a continuación. José María Álvarez, presidente ejecutivo de Telefónica, mantuvo una reunión con el presidente de la República, Lenín Moreno, en el Palacio de Carrendelet, con el propósito de extenderle su saludo al primer mandatario y darle a conocer detalles sobre el desarrollo de la agenda digital y el plan de inversiones que tiene esta empresa multinacional. El objetivo de la reunión era presentarle nuestros saludos. Estamos manteniendo durante el día de hoy y mañana la reunión regional de los responsables de Telefónica en toda Latinoamérica y queríamos explicarle al presidente lo que estamos haciendo, el desarrollo de la agenda digital y el desarrollo de inversiones que estamos realizando. A este encuentro asistieron María Fernanda Espinosa, canciller ecuatoriana, el ministro de Comercio Exterior Pablo Campana y los delegados de Telefónica para Latinoamérica. El presidente ejecutivo de Telefónica recalcó el compromiso de la empresa con el país, pues hasta el momento han realizado inversiones superiores a los 2.200 millones de dólares. Estamos firmemente comprometidos con el país, hemos realizado inversiones superiores a los 2.200 millones de dólares ya y tenemos el plan de inversiones para los próximos años. Y simplemente queríamos explicarle al presidente las oportunidades que creemos que se abren en el mundo de las telecomunicaciones. Ha sido un encuentro tremendamente cordial por su parte, le hemos agradecido mucho los mensajes que nos ha enviado y hemos quedado en mantenerle informado de los progresos que vayamos haciendo. Telefónica Empresa Española con sede central en Madrid está situada como la compañía de telecomunicaciones más importante de Europa y la quinta más grande del mundo. El acuerdo por la comunicación realizado en la Universidad Andina Simón Bolívar convocó a cientos de ciudadanos entre periodistas, trabajadores de la comunicación, representantes de medios y activistas de los derechos de la libre expresión. El secretario nacional de comunicación Alex Mora destacó que uno de los puntos positivos de las mesas de diálogo que se organizaron en distintos puntos del país es que se superó el discurso que pretendía acabar con la ley. A su juicio, los acuerdos alcanzados buscarán mejorar la normativa, más no su eliminación. El documento final que recogerá todos los aportes obtenidos durante varias semanas de trabajo será puesto a consideración del presidente de la República, Lenín Moreno. El objetivo será trazar una hoja de ruta que permita mejorar la convivencia en torno a la comunicación y definir nuevos procesos comunicacionales, alcanzando consensos en derechos y garantías. Primero, hemos encontrado que está superado ese discurso de derogar la ley. Hay un consenso casi nacional de que la ley debe mantenerse, debe sostenerse, pero debe actualizarse y debe mejorarse. Ese creo que es el consenso y el acuerdo más importante que se ha recogido a lo largo de estas ocho meses. Yo creo que una gran línea roja era la derogación de la ley. Yo creo que todos teníamos claro de que no podíamos ir hacia atrás de un derecho conseguido en el tema comunicacional, que era eliminar una ley que de cierta manera tiene que ser mejorada, actualizada, pero no eliminada. Yo creo que esta mesa fue diferente a otras que sí determinaron acuerdos claros entre las organizaciones participantes y las instituciones organizadoras de las mesas. En nuestro caso fue recoger las inquietudes ciudadanas, esas propuestas de mejora, esas propuestas de revisión, para sistematizarlas y preparar un gran documento al presidente de la República para definir una hoja de ruta que determinará el futuro de la ley de comunicación. Creo que es una apertura muy importante e interesante que está impulsando el gobierno, sobre todo por lo que alguna vez en campaña ha dicho que tiene que haber algunas reformas con lo que tiene que ver con la ley de comunicación. Yo pienso que este instrumento jurídico en sí tiene que haber algunos cambios, porque definitivamente el objetivo es que proteja sobre todo al usuario. Lo que sí ha trascendido y ha sido importante es la creación de los canales públicos, que en sus contenidos sobre todo destaca y realza lo más importante dentro del país y a nivel comunicativo también. Todo lo que se recoja en estas mesas de diálogos se canalicen y que no se queden solamente en el empirismo, en la experiencia nada más de encontrarnos y de jugar a hacer democracia. La idea es que esto realmente tenga el peso que necesita tener. Yo creo que una de las principales y tal vez la única es que la ley de comunicación deje de ser utilizada como herramienta política, sino como una herramienta que en realidad genere mecanismos de sistemas de comunicación, valga la redundancia, saludables. Revisamos otros temas. Con el fin de fortalecer la educación en el Ecuador, el gobierno nacional iniciará una campaña que busca alfabetizar a cerca de 200 mil personas. El nombre de esta iniciativa es Todos ABC. Reducir las brechas de analfabetismo en el Ecuador es el objetivo de Todos ABC, campaña de alfabetización y educación básica Monseñor Leonidas Proaño. Este es un programa del Ministerio de Educación Mineduc que busca extender ofertas educativas a personas que han tenido dificultades para acceder a la educación ordinaria. La palabra, la vocación de Monseñor Leonidas Proaño en todos sus actos, en todas sus actividades, fue un ejemplo de vida y eso se tradujo en un evangelio del compromiso, en un evangelio de la acción, en un evangelio de la opción por los más necesitados y el que esta campaña debe el nombre de Monseñor Leonidas Proaño, lo que hace es dignificar al sistema educativo ecuatoriano y seguro que este paraguas de pensamiento, de acción de Monseñor Leonidas Proaño generará una irradiación positiva para que la campaña sea absolutamente exitosa. El programa está dirigido a los ciudadanos mayores de 15 años que no han finalizado la educación básica media. La meta es atender aproximadamente 200 mil personas con escolaridad inconclusa, para lo cual el compromiso y el aporte del Estado, estudiantes, maestros y ciudadanía en general, es vital. Esto requiere una movilización social, esto requiere que los estudiantes se comprometan, especialmente los del último nivel de bachillerato, a movilizarse en términos proactivos para ayudarnos en una campaña de alfabetización. Está el compromiso vidente de nuestros docentes, de profesores y profesoras, está el compromiso del Ministerio de Educación que tiene que colocar algunos recursos para que la campaña se cristalice y se haga realidad, pero fundamentalmente está el compromiso ciudadano para que esta campaña sea una campaña de alegría, una campaña de gozo, una campaña que tenga impactos indudablemente incluso en el mundo del trabajo. La modalidad de trabajo de esta campaña se plantea con cuatro ejes. Uno, trabajo autónomo de los estudiantes, para lo que contarán con una guía y un CD con las audioclases. Dos, acompañamiento que se realizará por medio de la transmisión de las clases radiofónicas. Tres, tutorías con docentes que durarán seis horas a la semana y se adecuarán a las necesidades de la comunidad. Cuatro, motivación y contención emocional, en donde se contará con el trabajo de voluntarios de universidades e institutos superiores que se sumen para realizar actividades extracurriculares en temas de derecho, salud, nutrición, cultura, entre otros. Todos ABC, campaña de alfabetización y educación básica, Monseñor Leonidas Proaño, es gratuito. Y para acceder, los interesados deben inscribirse en los distritos educativos o ingresar a la sección de ofertas extraordinarias en el portal juntos.educacion.gov.es. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. La Universidad Nacional de Educación UNAE, ubicada en la provincia de Cañar, es una de las cuatro instituciones de educación superior emblemáticas del Ecuador. En esta universidad, que recibió la visita del presidente Lenín Moreno, estudian alrededor de 3,500 estudiantes. Y con la construcción de los nuevos edificios podrán prepararse 2,532 alumnos más. Desde esta institución formadora de docentes, el mandatario presentó el informe de la situación de la educación media y superior del país. Como un acierto de la revolución ciudadana, calificó el presidente Lenín Moreno la construcción de la Universidad Nacional de Educación UNAE en el cantón Azogues, provincia de Cañar. Desde hace dos años, esta institución se dedica a la formación de docentes, investigadores y profesionales en el sector de la educación. Las declaraciones las hizo el mandatario durante su visita a la universidad, en donde también destacó los avances en materia de educación en el país. En este periodo podamos completar absolutamente toda esa infraestructura que necesita, sin duda alguna, compremura a la educación ecuatoriana para poder forjar, para poder formar a estos profesores, a estos maestros. Hace 10 años, 5 de cada 10 jóvenes en edad de bachillerato estaban matriculados en una institución educativa. Hoy son 7 de cada 10. Vamos a hacer que sean 10 de cada 10. Actualmente, la Universidad Nacional de Educación tiene 3.500 estudiantes de pregado, posgrado y especialización. Es el caso de Stalin Álvarez y Caterina Bueno, alumnos de primer año de educación general básica. Ellos contaron su experiencia de prepararse en la primera universidad pedagógica del Ecuador. La educación cambia, puesto que uno mismo, a partir de nuestras experiencias, construimos nuestros conocimientos, cambia la forma de vida, la forma de ver, y los profesores no son los docentes, sino simplemente son unas guías para la formación de nosotros mismos como futuros docentes que somos. La educación es gratis. Segundo, tengo prácticas, entonces eso me lleva más a enfocarme en lo que es la realidad de la educación. Freddy Álvarez, rector del establecimiento, calificó al UNAE como el proyecto de transformación de mayor envergadura en la historia ecuatoriana. Estamos aquí para garantizar el derecho a una educación para toda la vida, de calidad, de calidez y generaciones futuras. Esta institución forma parte del conjunto estratégico de universidades emblemáticas del gobierno nacional, con la que se busca mejorar la formación académica del talento humano ecuatoriano. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, implementa un sistema para evitar la corrupción. Se trata de un mecanismo de acceso público a todos los procesos de contratación que realiza la entidad. El presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, Richard Espinosa, presentó el nuevo sistema de prevención contra la corrupción, denominado ASIES, el cual se basa en tres ejes, prueba de confianza, denuncias a través del call center y la transmisión en vivo de todos los procesos de contratación vía Internet. Como aporte para este programa, también hay un instructivo que estipula que ninguna persona que haya hecho contratación pública puede reunirse con el proveedor fuera de los lugares adecuados para estas reuniones, que son las instalaciones donde funciona ASIES, que cuenta con dos salas de negociaciones y apertura de sobres y una de pruebas de confianza. Según Espinosa, el IES es la primera institución que pone a disposición de la ciudadanía y los proveedores el acceso público vía Internet de todos los procesos de contratación que se realizan en la entidad. La inversión para este programa a nivel nacional será de 120 mil dólares. El titular de la institución informó que previa a la creación de este programa, el IES investigó a 469 personas, de las cuales 53 han sido detenidas por posibles casos de corrupción. De estas, 21 han sido ya sentenciadas y 229 fueron destituidas. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos para contarles que en Ecuador se está fomentando el turismo social. ¿De qué se trata? Le contamos luego del corte. Inicio de espacio promocional. Guayaquil. ¡Bienvenido! 97.7 Te damos la bienvenida a la señal de Ciudadana FM Ciudadana FM La radio de todos La radio de todos Guayaquil, leño, bandera de guerrero Muy franco, muy valiente Jamás siente el temor La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos En sus montañas En sus costas En su Amazonía O en sus experiencias únicas Su belleza está en tu alegría Así convertimos al Ecuador en potencia turística Porque su belleza está en la gente Fin de espacio promocional Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía El próximo viernes la Asamblea tratará el pedido de la Corte Nacional de Justicia Para la vinculación del vicepresidente Jorge Glass El presidente de la Asamblea, José Serrano A través de su cuenta de Twitter Confirmó que llegó este miércoles al legislativo La solicitud formal de la Corte Nacional de Justicia Para que se autorice el procesamiento penal Del vicepresidente de la República, Jorge Glass En el caso Odebrecht Según Serrano La sesión del Pleno para el análisis de dicha solicitud Será el viernes 25 de agosto A las 3 de la tarde El artículo 120, numeral 10 de la Constitución Establece que la Asamblea Nacional Mediante votación de las dos terceras partes De sus integrantes Puede autorizar el enjuiciamiento penal Del presidente o vicepresidente de la República Cuando la autoridad competente Lo solicite fundadamente De acuerdo con el marco legal vigente Se requieren 92 votos Para dar paso al proceso solicitado En días pasados El vicepresidente Glass Pidió a los asambleístas Del bloque de Alianza País Dar paso al trámite Sin embargo Los legisladores Se han manifestado A favor de revisar Primero la documentación pertinente Antes de aceptar la solicitud Según lo publica Diario El Telégrafo Los indicios De responsabilidad penal Que vinculan al segundo mandatario Con el presunto delito De asociación ilícita En el caso de corrupción De Odebrecht Tienen que ver con la contratación De proyectos considerados Emblemáticos Como el Pascual Escuenca Daule Vinces Manduriacu Refinería del Pacífico Y Acueducto La Esperanza Luis Andrade Noticiero Ciudadano Y una comitiva De la Asamblea Nacional Encabezada por Esteban Albornoz Presidente de la Comisión De Desarrollo Económico Llegó este miércoles Hasta la refinería Esmeraldas Para verificar La situación Las condiciones operativas De esta planta refinadora Los legisladores Fueron recibidos Por Bayron Ojeda Gerente de Petroecuador Este recorrido Se realiza En torno a las declaraciones Del presidente De la República Lenín Moreno Y el ministro De Hidrocarburos Carlos Pérez Quienes aseguraron Que la refinería Atraviesa por un estado crítico Un incendio El 29 de julio Se está analizando Cual fue la causa Raíz de ese problema Es importante Que conozcamos Cuáles fueron las causas También hemos revisado La etapa de vapor Lo importante Es en este momento Tomar las decisiones Y lo están haciendo Las autoridades En nuestro Ecuador Lo importante Vuelvo a recalcar Hay una central De refinería Que está en operación Eso tenemos que rescatar Y dos Está produciéndose Al 100% Se tienen que corregir Los problemas Que existen aquí Porque es una cosa crítica Si es crítica No debería estar funcionando Nada Entonces tenemos Que ser claros Hay problemas Como existen En las diferentes instalaciones Que tienen que ser corregidos Lo importante es Que las autoridades De momento Están tomando las decisiones Para que ¿Por qué los problemas Que se generan normalmente? La comisión de desarrollo económico Cuando termina en esta visita Vamos a seguir convocando Para conocer Qué pasos se han dado Es importante También sumar un equipo Aquí somos todos ecuatorianos Y vuelvo a repetir Lo que dije ya en días pasados Este es un programa técnico Y tiene que ser manejado Desde esta óptica No debemos dejar Que se inmustre el tema político Porque todos perdemos Esto tiene que operar bien Y solo desde la respuesta técnica Puede operar adecuadamente Una refinería Entonces encontramos Una refinería en operación Y al 100% Pedro Vicente G Ex sacerdote Y décimo más buscado Por presuntas agresiones sexuales Fue capturado Por el bloque de búsqueda De la policía judicial Con apoyo del grupo De operaciones especiales En el sector de Tumbaco El ex sacerdote Era investigado Por dos violaciones Ocurridas hace dos años En Guayaquil En rueda de prensa El coronel Henry Herrera Director nacional de la policía Dio detalles de la detención Por violencia de género Por delito de violación Es así que luego de realizar Las acciones de inteligencia Tendientes a la búsqueda Localización Identificación Y captura de personas requeridas Por la justicia ecuatoriana El día de ayer a las 20 horas En la provincia de Pichincha En el distrito Tumbaco En el sector de Chiviquín Con apoyo táctico Del personal del BOE Se desplegó Un operativo policial Que permitió La captura Del ciudadano Pedro Gen El mismo Que en su calidad De párroco De la iglesia Jesús Obrero En el populoso barrio De la Garay De la ciudad De Guayaquil Resumiblemente Habría abusado Sexualmente De dos menores De edad Que frecuentaban La inglesa Para actividades Propias De la parola Es importante Destacar Que el hoy detenido Tiene Siete detenciones Anteriores Por los delitos De peculado Robo Embriaguez Estupefacientes Alimentos Violación Y cobro De pagaré A la Oro El hoy detenido Va a ser puesto Ahora De la actividad Competente Y va a ser Progradado El día De hoy mismo Por personal Del bloque de búsqueda Hasta la ciudad De Guayaquil Pescadores Artesanales De El Oro Estuvieron presentes En la socialización De la ley de pesca Que busca Este marco legal Se lo contamos A continuación Desarrolló Entre representantes Del sector pesquero Artesanal De El Oro Y el ministerio De Acuacultura Y Pesca Donde se aclararon Inquietudes Y receptaron Sugerencias En el marco Del proyecto De la nueva ley De pesca La reunión Realizada La mañana Y tarde Del 21 De agosto En las instalaciones Del ECU 911 Fue presidida Por el viceministro De Acuacultura Y Pesca Javier Cardoso Quien ratificó Que el área De pesca De las 8 millas Se mantiene Por los tres Acuerdos ministeriales Existentes Vamos a mejorar El texto Para que ustedes Se sientan Completamente Seguros De que no se va A tocar el golpe De Guayaquil Completamente Seguros Desde la línea De la isla Desde la línea Base Como lo establece La convención De las Naciones Unidas Como Derecho del Mar Que se sigan Respectando De las 8 millas Es primordial Y así lo haremos Y vamos a reforzar El control En este día Y para adelante Y necesitamos Su compromiso Y que denuncien Señor Fabricio Carriel Presidente De Red Copesarte Del Oro Manifestó Que este diálogo Es beneficioso Para todos Pues se aclararon Los malos entendidos Y se llegó A un acuerdo Que beneficia A todos Si le pedimos Compañero viceministro Que todo Lo que sea Para la pesca Nacional Sea consensuado Donde estemos Todas y todos En la mesa De trabajo Que duró Aproximadamente Cinco horas Se receptaron Las observaciones Y peticiones Del sector Referente A la seguridad Marítima Control De documentación Cumplimiento A las 8 millas Náuticas Y extensión De la fecha De presentación Del proyecto De la ley De pesca El viceministerio Prácticamente Ha cogido Apuntes De todo Lo que se ha tratado Y los compañeros También pescadores Han hecho Sus agotaciones Y se ha llegado Prácticamente A un acuerdo Desde este 28 de agosto De 2017 El ministerio De acuacultura Y pesca Continuará Socializando El borrador De la nueva ley De pesca En las provincias De Esmeraldas Manaví Y Santelena En Ecuador Se está fomentando El turismo social En Pugilice Implementó Esta iniciativa Que consiste En la llegada De jóvenes Extranjeros Quienes han ayudado En la construcción De casas Y posteriormente Disfrutan De la belleza De nuestro país En el cantón Pugilí Provincia De Cotopaxi Se implementó El denominado Turismo social El cual consiste En la visita De jóvenes Extranjeros De Canadá Y Estados Unidos Quienes trabajan Durante un mes En la construcción En la construcción De casas Y a la vez Realizan recorridos Turísticos Por todo el Ecuador Según el Ministerio De Turismo Mintur Los jóvenes Vienen a Ecuador En programas De 18 y 28 días Los cuales Dedican varias semanas Al voluntariado Y el resto Visitan los principales Lugares del país En esta ocasión Conocieron Los paisajes La belleza patrimonial Y la exquisita Gastronomía De Quito Otavalo Cotopaxi Quilotoa Baños de Agua Santa Puyo Misaguayí Papayacta Canoa Manta Y las Islas Galápagos Esta iniciativa Se realiza Hace varios años En diferentes lugares Como Chunchi Hasta el momento Se han construido 61 casas A través de la Recaudación de fondos Por parte De los estudiantes Extranjeros Que aplican Al programa De acuerdo A una comunicación De Mintur Los voluntarios Compartieron Con la comunidad Chinchahuacín En donde Conocieron De cerca Las festividades Populares Como el Corpus Christi Danzante de Pugilí Y la Mama Negra Carolina Díaz Noticiero Ciudadano En las noticias Del mundo Les contamos Que el presidente De los Estados Unidos Donald Trump Defendió su posición Tras los disturbios En Charles Terville Mientras que En Francia Se investiga Un presunto Viaje A París Por parte De los atacantes De Cataluña El presidente De Estados Unidos Donald Trump Defendió Al martes Su reacción Luego de los disturbios En Charlottesville Y volvió A atacar A la prensa Y las élites Y me refiero Y me refiero A las realmente Deshonestas personas En los medios Y los medios falsos Se inventan historias En muchos casos No tienen fuentes Dicen que una fuente Dice algo No existe tal cosa Pero no informan Los hechos Al igual que No quieren informar Que yo hablé Duramente Contra el odio La intolerancia Y la violencia Y condené Fuertemente A los neonazis A los supremacistas Blancos Y al KKK Trump Ha sido blanco De duras críticas De demócratas Y republicanos Por no condenar Enérgicamente Una marcha De supremacistas Blancos Que derivó En violentos disturbios Con antirracistas Que dejaron Una mujer muerta El discurso Del martes Fue fervientemente Aplaudido Por sus seguidores Dentro del centro De convenciones Aunque los manifestantes En contra del mandatario Protagonizaron luego Choques con la policía Que usó gases Lagrimógenos Para dispersarlos Cinco de ellos Fueron arrestados Las autoridades francesas Revelaron el miércoles Que el Audi A3 Usado por terroristas Durante el ataque De Cambrils En Cataluña Estuvo en Francia El 11 y 12 de agosto La investigación En estrecha cooperación Con las autoridades españolas Trabaja actualmente Para determinar Las razones exactas De este viaje rápido De dos días Y si los terroristas Estaban en contacto Con otras personas En nuestro territorio En contacto Con otras personas En nuestro territorio nacional El fiscal indicó Que en el vehículo Viajaron dos o tres personas Los sospechosos Pasaron una noche En un hotel En Malacof Al sur de París Y fueron a otros lugares El ministerio Del interior De Francia También anunció Un convenio bilateral Por el cual 120 estudiantes De su academia De policía Se unirán En un proyecto De formación común Con la guardia civil española En Valdemoro Durante nueve meses Hoy vemos que la cooperación Entre los diferentes países europeos Es aún más necesaria Porque los atacantes No conocen fronteras Así que si no coordinamos Nuestras fuerzas No podremos prevenir Ni detener a los autores Una vez que los ataques Se han cometido La célula detrás De los atentados Reivindicados por el grupo Yihadista Estado Islámico Preparaba un ataque De mayor envergadura Con bombas Según admitió la justicia Uno de los sospechosos detenidos Las fuerzas iraquíes Avanzaban el miércoles Hacia el centro de Talafar Uno de los últimos bastiones Del grupo Estado Islámico En el país Vehículos blindados Y fuerzas paramilitares Ingresaron por la mañana Al barrio de Al-Nur Apoyados por aviones Que atacaban posiciones Señaladas por la milicia Los combatientes yihadistas Bloquearon las principales Avenidas con camiones Y montículos de arena Para frenar el avance De los militares También han atacado Mediante kamikazes A bordo de coches bomba Se trata de la primera Incursión en la ciudad Desde que cayó En poder yihadista En 2014 Unos 30 mil civiles Están bloqueados en Talafar La ofensiva Ha desatado temor De un nuevo éxodo De civiles Intentando huir De los combates Los comandantes De la batalla Esperan que la conquista De Talafar Sea mucho más rápida Que la de Mosul Lograda en julio pasado Amigos, amigas televidentes De esta manera Llegamos a la parte final De la primera emisión De su noticiero ciudadano Mi nombre es Luis Andrade Más noticias Hoy a la una de la tarde Que tengan un excelente día Hasta pronto Más noticias 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 Gracias.